Respecto de los preparativos o las medidas que se están tomando en vísperas, ya a pocas horas, en realidad, de lo que será la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos. Franco Mesa se encuentra en una de las vías de alto tránsito, en realidad, de nuestra ciudad capital, muy cerquita al Estadio Nacional, como podemos ver para que nos dé los detalles. Franco, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante. Muy buenos días. Estación Estadio Nacional del Servicio del Metropolitano, a pocos metros de la sede deportiva de José Díaz, donde el día de hoy, a partir de las 6 y 30 de la tarde, se llevará a cabo la clausura, la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Y debido a la gran cantidad de personas que van a llegar hasta el Estadio Nacional, el servicio del Metropolitano tendrá un servicio, valga la redundancia, especial para todos los usuarios. A partir de las 3 y 30 de la tarde, se reforzarán los servicios regulares B y C con 24 buses adicionales. Y para que nos comente sobre estas medidas, me acompaña la mañana de hoy el señor Fernando Pereira, presidente de ProTransporte. Muy buenos días. Muy buenos días. Para que nos comente y detalle, ¿cuáles son estos servicios especiales que ofrecerá el Metropolitano el día de hoy? Sí, buenos días a todos. A partir de las 3 y media de la tarde del día de hoy, en ocasión del acto de clausura de Lima 2019, vamos a tener 24 buses adicionales en los servicios B y C. Es decir, en el servicio B hacia el norte y C hacia el sur. Y a partir de las 9 de la noche, vamos a incorporar 32 buses adicionales que van a salir en vacío, que van a estar estacionados tanto en la estación central como en la estación Las Flores. Entonces, justamente para el momento de la salida del evento, tener que lleguen los buses vacíos a la estación Estadio Nacional y poder entonces facilitar el traslado de las personas a su sitio final. Estos 24 buses adicionales permiten un traslado de cuántas personas aproximadamente? Estamos hablando de 9.000, 10.000 personas aproximadamente, sí. Y ahora, el servicio que usted explicaba de los buses que van a estar esperando a la salida, ¿van a estar en servicio hasta qué hora más o menos? ¿Desde las 9 de la noche hasta las...? Hasta las 11 y media de la noche, a menos que, digamos, los dos buses de las 11 y media de la noche, que los llamamos, digamos, los buses barrenderos, digamos, que van justamente sacando a todas las personas de las estaciones, a menos que a esa hora todavía existan pasajeros en las estaciones, hasta las 11 y media. Pero en el caso de que todavía hasta las 11 y media existan pasajeros, nosotros tenemos buses disponibles de todas maneras, tanto en la estación central como en la estación de las Flores para enviarlos acá y que los pasajeros no se queden en las estaciones. Pero en principio es hasta las 11 y media se cerrarían las estaciones. Bien, muchísimas gracias por la información. Entonces, para todos los asistentes de la ceremonia de clausura aquí en el Estadio Nacional de los Juegos Panamericanos Lima 2019, ya saben, a partir de las 3 y 30 de la tarde, 24 buses adicionales para la línea B y C. Y a partir de las 9 de la noche habrá un servicio extendido para todos los que salgan del Estadio Nacional. Muy bien, Franco, muchas gracias. Importante información la que compartes con nuestros televidentes, que sin duda muchos van a concurrir a lo que será esta ceremonia de clausura hoy por la tarde, tarde-noche.